Acompáñenme en esta aventura acuática. Descubramos cuál es el estilo de sub que más se adapta a tu personalidad astrológica. Comencemos por los energéticos Aries, ¿estás listo para competir en su preis y empujar tus límites más allá? Siempre dispuestos para la carrera. Los Tauro valoran la cercanía de su grupo humano, así que, ¿por qué no disfrutar de un día de sub en familia? Risas y diversión garantizadas. Los versátiles Géminis aman la variedad, por lo que el sub recreativo es perfecto para ellos. Descubre nuevos lugares y explora la costa mientras haces ejercicio. Los Cáncer buscan la conexión emocional, y el sub terapéutico es una excelente manera de encontrar la paz interior y estar en sintonía con la naturaleza. Los Leo son audaces y valientes, así que el sub en olas les permitirá mostrar sus habilidades y dominar las olas frente a una audiencia. Mira cómo se destacan en el agua. Los organizados Virgo disfrutan compartiendo sus conocimientos con sus semejantes, por lo que ser instructor de sub les permitirá transmitir su pasión y ayudar a otros a mejorar sus habilidades acuáticas. Los Amantes de la Armonía y el Equilibrio, los Libra, encontrarán su lugar en el Sub-Yoga. Conéctate con la naturaleza y trabaja en tu equilibrio y estabilidad mental y física. Los Scorpios son aventureros y les encanta explorar lugares nuevos e inusuales. Gracias al Sub-River lograrán navegar ríos y corrientes desafiantes mientras se mantienen activos. Los Sagitario valoran la libertad y la aventura, por lo que el Sub-Recreativo les permitirá viajar a diferentes lugares y descubrir un entorno acuático sin límites. Rema hacia nuevos paisajes. Los Ambiciosos Capricornio pueden encontrar su camino en el mundo del Sub como instructor. Crea una nueva forma de generar ingresos y desarrolla tu carrera en este emocionante deporte. Los Creativos Acuario pueden diseñar su propia experiencia burbuja en el agua con el Sub Lúdico. Experimente y disfruta una aventura acuática única en la que tú, eres el protagonista. Finalmente, los sensibles y emocionales pistis encontrarán la paz interior en el Sub-Terapéutico. Conéctate con la naturaleza y mantén una actividad física que beneficie tu cuerpo y mente. Esperamos que hayáis disfrutado de este super horóscopo y descubierto cuál es la modalidad que mejor se adapta a vuestra personalidad. Recuerda que el Paddle Surf es una actividad deportiva muy divertida y que puedes practicar en distintas disciplinas, dependiendo de tus gustos y habilidades. No dudes en probar todas y disfrutar de un día de diversión en el agua. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!